Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de ADN Deportivo. Mi nombre es Claudia Pérez. Y mi nombre es Sebastián Guerra. Claudia, como siempre, quiero agradecer a todos los que nos siguen, que me agradezco a la carrera de administración y negocios del deporte, la UPC, y a todos los chicos que puso la mención en periodismo deportivo. Sí, Sebastián. Bueno, hoy también tenemos un programa recargado de información. Tenemos volei, tenemos la Liga 1, como siempre, tenemos el polideportivo. También está ahí la pregunta de que si se definió la Premier. Y bueno, también tenemos nuestro video Prime Time. ¿Qué te parece si comenzamos hablando del volei? Y es que el regata salió campeón tras ganar 3-1 a Alianza Lima. Las dos primeras finales las ganó Regatas Lima con set de 3-0 y 3-1. Pero el tercer partido fue para los íntimos de Alianza Lima, bueno, las íntimas de Alianza Lima. Y el partido, el encuentro se impuso entre 3-1 y se forzó a un extra game, que terminó por ganar el club de Chorrillos con un contundente marcador de 3-1. Imagínate, las chicas han llorado. He podido ver esa final que ha sido bastante interesante y bastante emocionante para las chicas del volei. La temporada se ha cerrado con, bueno, en el primer puesto Regatas, en el segundo Alianza Lima, el tercero San Martín, que siempre se ha caracterizado San Martín porque le ha ido bien en el volei, ¿no? Panorama contrario es en el fútbol, pero San Martín siempre ha destacado en el volei. Y bueno, el club de Chorrillos, el Regatas, ha sumado su octavo título dentro de la Liga Nacional de Volei. Y imagínate, en realidad es un club fuerte dentro del campeonato de volei. Y en realidad yo creo que las chicas eran una de las favoritas, amiga, Ana. Sí, claro, Claudia. Además, han creado el tricampeonato. Y es tercera final consecutiva que le ganan al mismo rival de la Alianza. Y acá tengo un dato que a mí me gustó. Y lo tengo que compartir. Y es que Eliana Pérez hizo 341 puntos en 69 de set. Lo que le vayó a ser la mayor anotadora en la Liga Nacional Superior de Volei. Sin duda es una buena deportista, es un número de una buena deportista. Que en su primera temporada en Perú ha ido a subir a su equipo al podio, ¿no? Entonces, es una... Me parece que Regatas se ha equipado. O sea, tiene buenos, buenos elementos de la chica. Son muy buenas. Y lo han demostrado. En realidad ha estado parejo. Los encuentros han estado parejos. Pero el último partido, el último encuentro, el último set, ya le han ganado Regatas. Yo creo que bien merecido también, ¿no? Sí. Y yo quería hacer justo hincapié en esta deportista argentina de San Martín. Porque tú me llaman San Martín. Y hiciste el símil, ¿no? Con el fútbol. Entonces, me llamó mucha atención este logro que tuvo la voleibolista argentina. Y además, decir que en un momento en la final parecía que se la llevaba alianza. Porque alianza empezó ganando. Entonces, parece que teníamos quinto juego el domingo. Y, bueno, al final Regatas se acuerda la estirpa de campeón, ¿no? Sí, así es. Y, bueno, ya acabamos con el volei. Y toca hablar de nuestra querida, como dices tú, Liga 1. Y, bueno, hay un partido el fin de semana, el día sábado a las 3 de la tarde. De Boys vs. Universitario de Deportes. Pero hay una polémica ahí que ha rebotado en redes. Hay en nada, Twitter. Y he visto de que están reclamando de por qué Boys le ha seguido la localía a Universitario de Deportes. Porque se va a jugar en el Monumental. Así es, Claudia. Es como tú dices, ¿no? Yo siempre le digo, mi querida, y esta vez polémica, Liga 1. Voy a explicar la polémica así, a grosso modo. Sport Boys tiene inscritos en el estadio Elías Moreno como estadio principal. Porque ahí no puedo usar el estadio del Callao. A partir de ahí hay dos estadios suplentes, que son el Gallegardo y el Estadio Monumental. Sport Boys no puede jugar en el Elías Moreno. Y solicitó primero el estadio del Sporting Cristal, que hizo negación al ser el estadio. A partir de eso, y ver los buenos números que está haciendo la U en materia de taquilla, decidió pedir el Estadio Monumental prestado. En este momento, puedes decir, es reglamentario. Técnicamente es reglamentario. Ya de ahí viene lo ético-moral de decir, oye, pero finalmente es mucha ventaja para la U. Que yo creo que sí es mucha ventaja para la U. Porque la ventaja de Boys finalmente es económica. Porque Boys también necesita plata. De hecho, la U ha cerrado nueve puntos, se vuelve con efecto el día de ayer. Pero el Boys necesita plata. Entonces, la ventaja de la U es económica. Vamos a ver ahora qué prioriza el Sport Boys, si la plata o el fútbol. Yo creo que en este momento hay prioridades, ¿no? Pero yo lo veo reglamentario. Político-preglamentario. Yo creo que lo ético y lo moral salen sobrando en el panorama actual que vive Sport Boys. Porque más allá de los puntos que tiene en la tabla de posiciones, o sea, se juega bastante el tema de descuentos por multa respecto al tema económico. Sabemos que tiene una nueva administración. Pero tampoco la nueva administración es que venga con un dineral de dinero para que inyecte a Boys y salven la deuda que tiene. Y sabemos que ha aumentado bastante en los últimos meses por las administraciones anteriores que han sido designadas por SUNAT. Entonces, yo creo, desde mi posición, porque en realidad yo tampoco, bueno, pues, o sea, no estamos dentro de los equipos. Pero yo creo que la decisión que ha tomado Boys, basándose en el reglamento de que tiene como estadios suplentes el Monumental y el Estadio de Villa El Salvador. Yo creo, a mí me parece que es una decisión estratégica por el tema de la taquilla, ¿no? De hecho, jugar con hinchada de universitario y hinchada de Boys te va a sumar bastante. Lo que yo espero es que los hinchas de Boys se sumen a esta decisión y se sumen a esta campaña, porque es una pequeña campaña que está haciendo la administración, y puedan comprar las entradas y puedan ayudar a llenar el Monumental. Y que también se sumen los hinchas de universitario por esta sesión que está dando la administración, ¿no? De dar la localía. Que se sumen y puedan, puedan comprar las entradas para, en realidad, esa es una ayuda a ambos equipos, ¿no? Por un lado, es un envío anímico de que la barra acompañe universitario de deportes. Y por otro lado, es una inyección de dinero que le viene a bien recibir a Sport Boys, ¿no? Yo creo que ya más allá de lo ético y más allá de lo que se debe o no se debería hacer, hay que pensar en la institución y salvar, ¿no? Yo creo que los administradores piensan así, en salvar la institución. Y, bueno, no hay nada que reprochar. De hecho, siempre van a existir los detractores por redes sociales y van a criticar, pero en la interna uno nunca sabe, ¿no? Y claro, es tal cual lo dices, ¿no? Creo que el Sport Boys está haciendo bien, porque tú bien lo dices, ¿no? Primero está la institución, el club. Y hay prioridades. En este momento el Sport Boys necesita liquidez y aprovechar lo que se hace en la U con materia de taquilla es una buena ventaja, ¿no? No con todo lo que te parece por ser casi 2 millones de soles en taquilla. Hablando de eso también, quiero mencionar que las entradas para el sábado están casi en la mitad, creo, vendidas. Falta un día para el partido. Normalmente esta área ya están abotadas. En ese sentido me preocupa lo que puede pasar, porque, por ejemplo, contra Santa Fe ya están las entradas casi abotadas. Entonces, ahí hay algo que me escuchar. Claro, que yo también hago como que observación. Porque si están cediendo el estadio, yo creo que ambas hinchadas deben sumarse, ¿no? Sobre todo por el bien de ambas instituciones. Bueno, Universitario de Deportes viene ganando, viene también, o sea, arriba. Pero yo creo que ahí sí podría entrar lo moral para ayudar a ambos equipos, ¿no? Ahí sí me sorprende bastante que las entradas no se hayan completado de vender. Pero, bueno, esperemos que se terminen de vender y esperemos ver un monumental lleno para que se pueda vivir la fiesta del fútbol y, de hecho, con la seguridad que corresponde, ¿no? Porque, bueno, se van a tener ambas hinchadas y, en realidad, la seguridad es lo primordial y respetar las normas que han emitido ambos equipos. Hacemos, leando un poquito de fútbol, porque hemos hablado, creo que todos los gobiernos que están alrededor y la gente no lo escuchan, creo que hay que escuchar el fútbol. Luego viene, el boys viene en dos momentos distintos. No, el boys viene complicado. Luego viene, pero hay 11 partidos. Y es un dato que pesa, sobre todo si vienes a jugar en local, es un dato que pesa. Vamos a ver cómo se resuelve este partido y, no sé, yo creo que hay un claro favorito, ¿no? Sí, de todas maneras, como viene Universitario de Deportes, es un claro favorito y casi seguro a ganar el encuentro y, bueno, boys viene, de hecho, en una situación bastante complicada que no suelta boys, ¿no? La situación negativa no suelta a la institución rosada, pero, bueno, en fútbol vamos a ver qué pasa. De hecho, Universitario de Deportes tiene un jugador que recién implementado, que es Rivera, que ha destacado en los dos últimos partidos que les ha tocado entrar, que no era tomado en cuenta por el profesor Jorge Fosati. Sin embargo, Rivera, cuando le ha tocado entrar, ha sabido hacer las cosas bien. De hecho, ha tenido un tanto en el último encuentro. Entonces, vamos a ver cómo va el partido, pero esperemos también que Sporwell pueda soltar esa mala racha que vive con la nueva administración que ha seguido la SUNAT, ¿no? Y uno de los menores que esta dupla se enfrenta por primera vez, Uber vs. Boys. Y a cada uno sale a su colección de quién es el equipo de cada uno. Los conductores también se han preparado aquel día sábado. Pero bueno, Claudia, vamos con el polideportivo, por favor. Tenemos tres grandes noticias. Así que, por favor, empezamos con una conocida de la casa, con Joel y Mego. Por favor, cuéntame todo lo que pasa en el polideportivo y con Joel. Sí, Joel y Mego, que recordemos, le hemos tenido también ADN Deportivo en una entrevista. Y, bueno, es campeona mundial en levantamiento de pesas. Ello la convierte en la primera peruana en alcanzar este logro dentro de la disciplina de levantamiento de pesas. Joel y es la número uno en el ranking internacional y en la división de 55 kilos. La gran actuación que le ha dejado este campeonato mundial de Bogotá 2022 y el campeonato panamericano de levantamiento de pesas 2023 han hecho que la peruana logre este reconocimiento tan importante a nivel mundial. Pero para llegar a todo esto, recordemos, porque ya lo hemos mencionado, los logros que ha tenido Joel y Mego. Y es que ha tenido un gran desempeño en los Juegos Suramericanos en Asunción 2022, donde se llevó la medalla de plata. Y también en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, donde tuvo dos preseas de bronce. Entonces, mira cómo ha ido escalando a través de los meses y ha podido llegar a ser considerada número uno en el ranking mundial dentro de su disciplina. En realidad, es un orgullo haber tenido a Joel y Mego aquí en ADN Deportivos. Y desde aquí, la saludamos y le mandamos un abrazo y las felicitaciones del caso. Porque, bueno, espera también que le den los laureles deportivos por el logro que ha tenido, ¿no? Qué tan importante es lo que ha hecho Joel. También tenemos a Kimberly García, que ha ganado los 20 kilómetros en marcha en Polonia, pero quedó a un minuto de la marca para estar en el París 2024. Kimberly García, que recordemos, pertenece al programa de apoyo al deportista permanente del IPD, obtuvo la presea dorada tras cronometrar una hora, 30 minutos y 17 segundos en la prueba de 20 kilómetros. El certamen, como ya lo mencioné, se desarrolló en Polonia. Y, bueno, también las felicitaciones para Kimberly García porque siempre nos trae logros aquí al Perú. Y seguimos, Sebastián, porque no ha terminado. Me dicen hace que eran tres. Y el tercero es que en badminton, la selección peruana consiguió siete triunfos en el primer día del 26 sábado Campeonato Panamericano de Badminton 2023 que se viene realizando en Jamaica. Inés Castillo consiguió la victoria en sus tres encuentros disputados, dos en singles y uno en dobles mixtos con José Guevara. El certamen se extenderá hasta el 29 de abril, y entonces vamos a estar pendiente también a nuestros compatriotas dentro del 26º Campeonato Panamericano de Badminton 2023 en Jamaica. Sí, amiga, acabaste todo el bolideportivo. Relaja la garganta por favor un ratito. Merecido. Y merecido también los homenajes y la aceleración y la mención de todos estos dolores de nuestros deportistas peruanos. No todo es fútbol, como siempre decimos, ¿no? Imagínate lo que lograríamos con apoyo del Estado. Así es. Pero bueno, lamentablemente no es tanto así, ¿no? Bueno, Claudia, seguimos con la pauta. Y vamos a hacer una pequeña hora. Hacíamos el primer hablar de fútbol, la Premier League, que aparentemente se definió, aparentemente. Yo creo que sí, pero creo que se definió la semana pasada. Y es que Arsenal perdió 4-1 frente al Manchester City. Prefiero decirlo como que el Manchester City le ganó 4-1 al Arsenal, no es lo mismo. Lo apabulló, no hubo partido. Y con eso prácticamente ganan la Premier League. ¿Por qué? Porque a pesar que están primeros los Gunners, tienen dos partidos menos que los Ciudadanos. Entonces veo muy complicado que el City pinche, como dicen, como se dice. A pesar que tiene dos partidos complicados por jugar. Contra el Chelsea, que en materia de nombre, que el Chelsea viene realmente mal. Y contra el Brighton, que el Brighton es para mí la sorpresa en la Premier League. A partir del buen momento que tiene que ir Macalister, y toda su pandilla. Entonces, a partir de eso, es claramente que el Arsenal desperdició una oportunidad de ganar la Premier, luego de ese Arsenal invicto de Arsene Wenger. Y bueno, ese empate que tuvieron la semana pasada con el Southampton, de locales, 3-3, y que salvaron porque estaba 3-1 de perder, claramente los sepulta. Así que, si me opinan, si me hacen opinar, creo yo que la Premier League la ganarán los Ciudadanos, con un poquito de dolor en mi corazón, porque yo quisiera que la gane un equipo diferente, porque siempre es Liverpool City. Pero yo quisiera que gane un equipo diferente. No me cansele Monopolio. Entonces, bueno, seguimos con más noticias, claro. Tenemos, creo que es Fórmula 1. Sí, seguimos con la NBA. ¿La NBA? Yo creo que es, mejoramos con la Fórmula 1. Porque si el video, por ejemplo, tiene que ver con NBA, mejoramos y enlazamos de frente. Tú pon el orden, ¿qué? Pero eso es el productor, pero dale, tú pon el orden. El productor me dice que, ok, entonces, vamos con la Fórmula 1. Y es que el fin de semana tenemos un nuevo Grand Prix en Bakú, en Azerbaiyán. Y a partir de eso, tenemos a ver dos, bueno, un dato, en realidad. A la fecha, ningún piloto ha ganado más de una vez en Bakú. El premio está en el 2016. El 2016 fue Nico Rosberg, el 2017 fue Danny Richardo, el 2016 fue Lewis Hamilton, el 2019 fue Valtteri Bottas, el 2020 no se corrió por motivos ya conocidos, el 2021 fue Sergio Checo Pérez y el 2022 fue Max Verstappen. Basándome en ese dato, mi gran candidato a ganar la carrera, esperando que resurja la escudería, porque la escudería está realmente floja, era Charles Leclerc. Y Charles Leclerc ha ganado la pole position para la carrera del fin de semana. Recordemos que este nuevo formato que han puesto por serie de sprints de mañana, la parrilla se definió el día de hoy. y el sprint de mañana no tiene nada que ver con la clasificación. Entonces, vamos a ver cómo quedó finalmente un resumen de la parrilla del fin de semana. Y quedó muy peleado arriba entre Leclerc y Max Verstappen, pero finalmente, como dije, Leclerc va a partir primero y segundo van a partir los dos de Red Bull con ese de Reven y Drez que está realmente impresionante. Segundo Verstappen y tercero va Sergio Checo Pérez. En ese momento uno puede pensar ¿y dónde quedó Fernando Alonso, Lance Troll con los Aston Martin que estaban realmente aclamados en las carreras pasadas? Lamentablemente, Fernando Alonso era el piloto español que va a partir sexto y el canadiense va a partir noveno porque Aston Martin tuvo problemas junto con McLaren. Y bueno, si no mencionamos a Mercedes pues porque realmente están realmente flojos. de hecho, si me apuran Lewis Hamilton parte quinto y Josh Russell parte onceavo. Entonces, la carrera está creo yo, creo yo que finalmente va a ganar la Mark Stappen pero quisiera que le dane Charles Leclerc, el primero, de verdad que estás metidito en la Fórmula 1, ¿ah? Ahora, ¿qué te parece si ahora sí hablamos de la NBA? Dale, Claudia, y es que nuestro productor lo sufre y es que perdieron su Milwaukee Box, lo decíamos en las clases pasadas, ahí estoy viendo como él se la mano detrás de cámaras. Que eran los favoritos para el título, ¿ah? Así es. Eran los favoritos junto a los Denver Nuggets. Bueno, vamos a ver finalmente cómo terminó lo de lo de los Milwaukee, vamos en orden, ¿ya? Los Milwaukee Box perdieron, estaban, fueron primeros en la conferencia y jugaron contra el octavo que es Miami Heat. Pero Miami Heat tiene un desgraciado que se llama Jimmy Butler, Jimmy Buckets como se como se le conoce y bueno, hizo en el partido número cinco, no, cuatro, porque es a 3-1 y sus 56 puntos es una total locura y si vamos a la historia hay, digamos que es el quinto deportista que logra esta marca en una serie de playoff. Michael Jordan logró 63, bueno, Michael Jordan es una liga mayor. Entonces, pero lo curioso es que Michael Jordan tiene también una mención como, porque repitió el plato con 56 puntos que es lo mismo que logró Jim Butler. Segundo estaba el Jim Baylor y después Jonathan Mitchell con 57. Y ahí viene Will Chamberlain, Michael Jordan con 56, Charles Barkley con 56 y Jimmy Butler. Pero uno dice, bueno, ese es el partido número 4, 3-1, falta un partido. Y bueno, volvieron a ganar los Heat, los Miami y destronaron a Bienes Antetocombus y compañía en condición de local. Es realmente algo impresionante lo que ha pasado. Y si vamos a resultados, mi candidato, mi querido Golden State, se impusieron a Sacramento de condición de visita. Y los decíamos, ¿no? Que el Sacramento, pero que los Golden State les costaba ganar de visita y dicen por ahí que una serie de play-off no arranca hasta que ganes de visita. Dicen por ahí, bueno, lo que pasa en esto es curioso porque ahora ganando de local también cierran la serie y ganan, ahora en la serie la cierran ahí mismo porque la serie está 3-2 y ya tenemos semifinales de conferencia con partidos realmente interesantes. Los New York Knicks en equipo histórico contra los Miami Heat, los Boston Celtic contra los Philadelphia Sixers, los Denver Nuggets contra los Phoenix Suns, ese es un partido que realmente quiero ver y acá estamos esperando al siguiente semifinalista y que se definen de Sacramento y Golden State, finalmente sería Golden State por la ventaja y después entre Memphis Grizzly y los Los Angeles Lakers que los Los Angeles Lakers parten con ventaja. Entonces una semifinal de conferencia entre los Lakers y los Golden State sería realmente algo para ver con Canachita, creo yo. Sí, bastante interesante ¿y tú por qué le vas? ¿por los Lakers? Me ofendes, realmente me siento ofendido. No, yo voy siempre con mi Golden State, siempre con mi Golden State. Siempre con los Flash Brothers. Ahora vamos a ver a quién le va el productor ya que se bajaron a los BACs, entonces vamos a ver a quién le va. Y siguiendo con él. dice que va con los Golden State, pero bueno, yo espero, yo espero realmente que los Golden State no sean mi Napoli, que fueron eliminados, entonces espero que no pase lo mismo. Tienes malos antecedentes con tus favoritos. Bueno, seguimos en la NBA, pero ahora vamos a hablar del momento prime time y trata de una respuesta que a mi parecer ha sido una respuesta bastante bastante interesante y ha dejado pensativo a la persona que le he hecho la pregunta. ¿Qué te parece si vamos a ver y luego comentamos el tema? Vamos a ver el momento prime time de Giannis ante tu combo. ¿Tienes que esta temporada es una falla? Oh, Dios mío. Me preguntaste la misma pregunta el año pasado, Eric. ¿Ok? ¿Tienes que do you get a promotion every year on your job? No, right? So every year you work is a failure. Yes or no? No. Every year you work you work towards something towards a goal right which is to get a promotion to be able to take care of your family to be able I don't know provide a house for them or take care of your parents you work towards a goal it's not a failure it's steps to success. Michael Jordan played 15 years won six championship the other nine years was a failure that's what you're telling me I'm asking your question yes or no okay exactly so why you asking that question it's a wrong question there's no failure in sports you know there's good days bad days some days some days you are able to be successful some days you're not some days it's your turn some days it's not your turn and that's what sports is about you don't always win and this year somebody else is going to win similar as that we're going to come back next year try to be better try to build good habits try to play better not have a 10 day stretch with playing bad basketball you know and hopefully we can win the championship listo Claudia ahí vimos el momento prime time de la semana y bueno primero creo que lo comentes tú primero realmente coméntamelo tú yo creo que que Daniel Santitocombo ha respondió bien porque en realidad que hacer una pregunta de esa magnitud a a un jugador o a una persona a un deportista que entrena todos los días y es cierto nosotros que estamos dentro del deporte yo creo que estamos un poco más dentro del fútbol pero el deporte sea en general hay días buenos hay días malos hay temporadas buenas hay temporadas malas recuerdo que una vez una amiga una muy buena amiga me dijo en realidad no importa dentro de este deporte no importa quien empieza jugando bien es quien termina jugando bien dentro de un campeonato dentro de un torneo entonces al escuchar la respuesta de Giannis ante tu combo se me vino ese recuerdo a la mente y que buena respuesta que buena respuesta porque también hay que tener cuidado con la pregunta que uno realiza porque puede tomarse para diferentes versiones tú que opinas yo estoy muy de tu lado en realidad esto parte de una cuestión creo yo de vida más allá de de deporte porque el que estás preguntando no es cualquier persona tampoco o sea tiene que ser una persona dedicada al deporte un periodista entonces de ética también para formular la pregunta y es así ¿no? porque o sea creo que es una cuestión de vida no siempre vas a ganar no siempre vas a a perder van a ser más las veces que vas a perder por algo los anillos de NBA o de los títulos son tan tan escasos no campeonas todos los años entonces es una cuestión de vida ¿no? porque la gente lo ve blanco o negro como que o es un fracaso o es un éxito y en realidad la vida también es de grises ¿no? también es de ver el vaso medio lleno y de seguir intentando ¿no? cada pequeño escalón que sumas que subes es generalmente un logro entonces la temporada de los Milwaukee no puede ser definida por 10 días malos de postemporada cuando arrastraron toda la primera parte entonces hay también que ver ese sentido y y también no no caer en falsos en falsos este en provocación ¿no? como periodistas tampoco podemos caer en provocación ¿no? porque lo mismo le dice ¿quién es la periodista? en el segundo hay que preguntar lo mismo entonces ¿qué pretendes con esa pregunta? ¿no? no te van a decir que es un fracaso lógicamente lo puede sentir él no puede tener la esperanza de ganar pero no siempre va a ganar entonces lo que le toca a Yaris es aprender lo que sucedió y y a partir de eso seguir escalando así es Sebastián tienes tienes toda la razón y suscribo lo que has mencionado qué bueno que esta vez si nos hayamos puesto de acuerdo en lo que hemos opinado en el momento prime time pero bueno hemos llegado al final del programa por favor da los créditos a quien se lo merece suscribo Claudia nos pusimos no nos pusimos de acuerdo en el y nos ponemos de acuerdo en este sentido Claudia el programa y de todos los que nos siguen el programa gracias a la carrera admiración y negocios del deporte de la UPC y a todos los recursos de la mención en periodismo deportivo así es mi nombre es Julio Pérez mi compañero Sebastián Guerra y con nosotros será hasta la siguiente edición muchas gracias